No, por favor, no. Mira, no te hagas, yo sabía que te gusta, vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Dios mío, ¿qué me pasó? Cuéntame, por favor. Tranquila, chiquita. No me hagas daño. Vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Ya vas, no vas. ¡Cállate! ¡Cállate! Que aquí nadie te va a oír. No puede ser. ¿Por qué me pasaste a mí? Ay, Dios mío, mi hija no llega. ¿Qué pasaría? Estas ya son horas de que ella ya está aquí en casa. Ay, señor, Dios mío. ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué sucedió? Mamá, por favor, fueron tres chicos. Fue el hijo del alcalde y sus dos amigos. Pero, mi amor, ¿qué pasó, Dios mío? ¡No puede ser, hija! ¿Por qué te hicieron esto, mi amor? Mamá, no lo sé. Pusieron algo en mi bebida, en la fiesta del colegio. No recuerdo más. No sé qué me pasó. Mamá, perdóname. Te decepcioné. No, mi amor, tú no me decepcionaste. Es culpa de estos muchachos. Yo no sé, mi amor, por qué te lo hicieron. Pero esto tiene que terminar, mi amor. Esto no va a seguir. Vamos a poner la denuncia, mi amor. Ellos tienen que pagar por lo que han hecho, mi amor, por Dios. Tú eres la mejor, hija. Tú no eres el responsable. Vámoneme. Vámoneme, mamá. Vámoneme, mamá. Vámoneme, mamá. Vámoneme, mamá. Buenas. Soy el oficial Pérez. ¿En qué les puedo ayudar? Venimos a poner una denuncia en contra del hijo del señor alcalde, el joven Matías Izquierdo y sus dos amigos, Pedro de la Torre y Enrique Sarmiento, por el abuso que le hicieron a mi hija. Sí, por favor, ayúdennos. Los tres me hicieron mucho daño. Qué pena, mi señora, pero yo no puedo hacer nada. Más bien, se meterán en graves problemas. Mejor les doy un sano consejo. Váyanse de aquí. No le cuenten nada a nadie y hagan como si nada pasara. ¿Cómo usted puede decirme eso si el abuso de mi hija es grave? El dolor de mi hija es mi dolor. Soy su madre. Así que usted tiene que tomar mi denuncia porque tengo que hacer valer los derechos de mi hija y los míos. No. Señora, ustedes son gente pobre. Nadie les va a creer. Más bien, estoy seguro que su hija estuvo con esos tipos por consentimiento propio. Mire cómo se ha vestido. Mi hija es una niña decente. No le voy a permitir que... Hey, hey. Yo no le voy a permitir que me venga a hacer perder el tiempo aquí. Así que, por favor, retírese. Retírese, por favor. Hay un dios. Y esto que usted está haciendo injustamente, lo va a tener que pagar. El señor alcalde y su hijo, con sus amigos, tendrán que pagarlo. Vamos, mi amor. No se va a quedar esto así. Se lo juro. Vamos. Pérez, infórmeme. Señor alcalde. Estuvieron aquí, señor. Gracias, Pérez. Buen trabajo. Me tengan informado. Creo que sí, señor alcalde. No se preocupe. No chiste. No, 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 no m causedo. No, 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 no. Papá, no... ¡Cierren esa puerta! ¡No chiste, señor! a la muchacha ¿De qué están pensando? Papá, tienes que ayudarnos fue un impulso ¡Impulso ni que nada! ¿Saben lo que le puede costar esto? ¡Las elecciones están a la puerta de la esquina! Les comento que ya todo está solucionado saben que con dinero se puede comprar cualquier cosa además que hable con sus padres les dio una buena cantidad de dinero para que mantengan la boca cerrada espero que ustedes dos también lo hagan ¡Córalo! ¡Tómenlo! Sí, muchas gracias ¿Qué esperas? Sí, tranquilo, esto será nuestro secreto Espero que mantengan la boca cerrada y ahora quiero que continúen con su vida normalmente como si nada hubiera pasado no sé en qué ciudad se cometen errores yo también puedo decir que no fui un santo que a veces se hacen cosas así para poder llegar a tener poder espero que no se vuelva a repetir esto ¡Retírense! Muchas gracias papá Contigo yo hablaré luego Contigo yo hablaré luego ¡Muy rico! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola Alba! ¡Hola Albita! ¡Estamos bien! ¿Y tú? Bueno pues hoy estoy de maravilla Miren, hoy es la fiesta de fin de quimestre y quiero que vayan yo sí voy a ir y por cierto la última vez la pasamos bien rico ¿Y esta? ¿Qué mosco le picó? La verdad que para mí le gustó lo que le hicimos la última vez y quiere repetirlo De seguro a mi papá le pagó para que se quede callado y ahora quiere que le volvamos a hacer para que le pague más ¡Jajajaja! ¡Vaya ahí! ¡Y tuve! ¡Trabajito! ¡Está buenísima la party! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando Les traje estas bebidas Gracias Gracias ¿Pero por qué ponen esas caras? Tranquilos que no les voy a hacer nada Más bien quiero repetir lo que hicimos la otra noche porque la pasé muy rico ¿Qué les parece si nos vamos a un lugar secreto de esta finca? Es espectacular ¿Estás segura? ¡Completamente! ¡Tomen sus bebidas y nos vamos! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¡Suéltanos! 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 ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Qué nos pusiste en la bebida? Bueno... Ya que están en el lugar secreto de esta finca Quiero repetir lo que hicimos el otro día Ustedes deben acordarse más que yo ¡Así que díganme! ¡Díganme lo que me hicieron! ¡Ah! ¡Díganme! Si nosotros no te hemos hecho nada ¡Ah! ¡No me hiciste nada! ¿O no me quieres decir? ¡No, no! ¡¿Pero qué hiciste?! ¡Así sí, no! ¡Así! ¡Sin evidencias te lo voy a confesar todo! ¡La verdad es que sí! En aquella fiesta estabas tan bella Que quisimos estar contigo Así que te pusimos algo en la bebida Estabas tan distraída Que ni siquiera te diste cuenta Luego juntos Te llevamos muy lejos Donde nadie te podía escuchar ¡Y ahí abustí! ¿Por qué fue tan cruel? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Estaba tan deliciosa Y la verdad es que no nos arrepentimos de nada Porque tú y tu mamá son tan pobres Que no les iban a creer nada En cambio mi papá Mi papá tiene comprado a todo el mundo Y así es como nos ganamos nuestra libertad Señor policía Ayúdenos, esta mujer nos tiene atados Señor policía Yo los tengo a ti por una razón Comandante, lo que pasa es que ellos abusaron de mí Comandante, ¿qué más tú las quiere? Esa mujercita está mal de la cabeza Esto no hay que la arreste Tranquilo, Calle Rodrigo Oficial, proceda a detener a la señorita Señorita, usted queda detenida por tentativa a la vida de estos ciudadanos Suélteme, suélteme Ellos son los que deben ir presos Ustedes dos Desaten en estos pobres muchachos Un momento A mi hija no la puede llevar detenida Señor, ellos son los únicos culpables Y el señor alcalde Ellos, porque él con su influencia Él ha pagado a toda la gente Para que se quede callada Y así, burlarse de la honra de mi hija Sí señor Mira, aquí tengo la evidencia No creo Tómese en cuenta eso Comandante Señores policías Arresten a los verdaderos culpables Y también arresten al alcalde Que es tan culpable como estos tres muchachos ¿Pero qué te pasa? ¿Qué haces? ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho nada! ¡No! Te juro que te vas a arrepentir ya ¡Llévenselo! Contra a mí no podrás nunca ¿Entiendes? ¡Vamos, vamos, vamos! Silencio, vamos Gracias señor comandante Al fin se hizo justicia Tranquila señora No se preocupe Nosotros nos encargaremos De que estas crueles personas Paguen por todo el daño Que le hicieron a su hija Así es Mi amor Gracias mami Nuestro plan salió bien Al fin se hizo justicia Sí mi amor Se hizo justicia La justicia y la verdad Siempre serán ganadoras Que tu humildad no te haga creer Que no eres importante Ni que no tienes derechos Ten presente que las montañas más grandes caen Y cuando lo hacen Lo hacen con fuerza Le vas a apoyar Que noそれは No te nos hagan ¡Gracias!